El Primo Edi Sa Estoy sin garganta Cantamos, gozamos, nos divertimos Y nada, todavía queda este día para que vengan y participen de la Feria de Cali Y como yo sé que se lo va a robar Sarita un rato Quiero hacerle una pregunta Le conocimos en el grupo Nietzsche Ya usted está retirado en solitario Si señor, ya tengo 3 años de haberme retirado Después de la muerte del maestro Jairo Varela Me retiré para poder El sueño de todo artista es tener su propio proyecto Y lo estamos haciendo Estamos trabajando fuertemente para concisualizarlo Y estamos en esta Como digo yo, estamos en situación Lo dejamos con Sarita Castillo Tenga mucho cuidado Ay, que tal, estoy atrevida Mi corazón, amaneciste en la calle Amanecí en la calle Mi negra no me deja entrar Amanecí en la calle Mi negra no me deja entrar No sé qué pasa con ella Porcelo me quiere matar Es que ella piensa que en la rumba Un nuevo amor voy a encontrar Es que ella piensa que por fuera De su casita me van a bajar Es que ella piensa que en la rumba Un nuevo amor voy a encontrar Es que ella piensa que por fuera De su casita me van a bajar Suavecito 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 En situación Amanecí en la calle Mi negra no me deja entrar Amanecí en la calle Mi negra no me deja entrar Es que esa negra no cree Que a mí me gusta es barachar Es que mi negra no entiende Que a mí me gusta es vacilar Es que ella piensa que en la rumba Un nuevo amor voy a encontrar Es que ella piensa que por fuera De su casita me van a bajar Es que ella piensa que en la rumba Un nuevo amor voy a encontrar Es que ella piensa que está equivocada De su casita me van a bajar Ojalá no sea Sarita así pues Por celos te va a matar No, yo creo que por vagabundo ¿Cómo te vas a amanecer en la calle? Pero es que todo el tiempo Que uno amanece en la calle ¿Qué es porque está haciendo algo malo? Uno se puede tomar una cervecita Con los amigos ¿Cierto o no? Claro que sí Composición de Edisa Sí, composición de este servidor Arreglos del maestro Andrés Biafara Director de la Suprema Corte A quien le mando un saludo cordial Nada, y contentísimo Porque en menos de dos meses Ya tenemos más de 10 mil reproducciones En nuestro canal de YouTube Así que para que se vayan Y se vean el video Un video hecho aquí En la ciudad de Cali Con la gente de la calle Con la gente coloquial Con gente bacana Gente divertida Y un video donde se van a reír O sea, se van a Vean, prácticamente se van a divertir Y se van a tirar una risa De la elegante Pues con este video De amanecer en la calle En el canal de YouTube De Edisa Un video que a mí también me invitaron A mí me invitaron a hacer parte Nunca llegó Nunca llegó Pero fue por otros inconvenientes Que resultaron Pero muchísimas gracias Por la invitación De seguro que yo quería Amanecer en la calle Ay ¿Será? ¿Será que sí? Como dice en la canción ¿Será? ¿Sí? ¿Será que Carita sí se caiga conmigo Un día amaneciendo? Sí, yo creo que sí Hoy no, hoy no puede ser Hoy no puede ser Porque la matan a ella Seguro que sí En situación está Edisa Bueno, canciones de este álbum Pegadísimas como A veces Que me fascina A veces me enamoro A veces te recuerdo A veces me haces falta Que estés tú De vez en cuando necio Y como siempre tonto Que caro pago el precio Por tu ausencia, Sarita Y si a veces Le digo a los televidentes Voy a levantarme Voy a levantarme De esa caída Voy a levantarme De esos problemas Voy a buscar nuevas oportunidades ¿Qué dice? Voy a levantarme Voy a levantarme Si es preciso Tapar mis oídos Cuando hablen de ti Voy a procurar pensar Que tu amor solo fue Un mal sueño Vaya caballero Ah, un mal sueño Bueno, yo creo que Él no quisiera tener Un mal sueño conmigo Bueno, estuviste En la feria número 58 De la feria de Cali Me imagino Hice parte De la feria rural Y comunera Realmente Una Una bendición Por poder interactuar con el público Estuvimos en Golondrinas Corregimiento Aquí en la ciudad Donde la gente Se divirtió Casi no me dejan bajar De la tarifa Estuve hora y media Tocando con ellos Divertidísimo La pasamos fenomenal Y la sacamos del estadio Es que el sabor Se lleva aquí ¿No? Y bueno ¿Y qué viene? Mi negra No me deja entrar Tum, tum, tum Ábreme la puerta O me voy Mira La aurora está llegando Y si cambia el clima Me puedo salir enfermando Tum, tum Ábreme la puerta O me voy Ábreme que estoy herido Ábreme Que se dan cuenta los vecinos Tum, tum Ábreme la puerta O me voy O me abres O me voy Cuento tres Dicen Uno Dos Tres Y acelera Oye mi moreno Me quedaste por fuera también Y tan buen Muchachotera Si llego a las cinco A las seis Lo mismo me da Si llego a las tres Si llego a las cinco A las seis Es igual Afanarme ¿Para qué? Si llego a las cinco A las seis Mejor me quedo gozando Si llego a las cinco A las cinco o a las seis A la hora que yo quiera llegar Al ter A las seis Subtitulado por Jnkoil